Diputada Isabel Sánchez Holguín, Presidenta de la Directiva de la 61ª Legislatura del Estado de México. Muy buenas tardes, estimados compañeros, público que nos acompaña, medios de comunicación, quien suscribe, Sergio García Sosa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, someto a la elevada consideración de esta legislatura la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley Integral del Mezcal Mexiquense, de conformidad con la siguiente exposición de motivos. En la época contemporánea, el mezcal se ha convertido en un producto con identidad nacional, tradición, legado, cultural y estandarte del trabajo de las manos mexiquenses en el campo, que a través de esta actividad económica, logran el sustento de sus familias y con ello elevar la calidad de vida. para el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial e Intelectual, INPI, máxima autoridad administrativa en materia de propiedad industrial en México, está debida, esta bebida se ha convertido en motor de desarrollo económico, especialmente en zonas marginadas, ya que en su mayoría son pequeños productores que con el crecimiento de la industria están obteniendo beneficios económicos directos. En nuestra entidad, con datos de la Secretaría del Campo, se tiene un potencial productivo dentro de los registros de la misma de 761 productores que se concentran en 970 hectáreas en 15 municipios mexiquenses, Almoloya de Alquiciras, Amatepec, Cuatepec de Harinas, Ixtapan de la Sal, Lubianos, Malinalco, Ocuilan, Zultepec, Tejupilco, Tenancingo, Tlatlaya, Tonatico, Villa Guerrero, Zacualpan y Zumpahuacán. Los anteriores datos son de las unidades previamente registradas. Sin embargo, se proyecta que hay alrededor de 40 a 60 unidades en proceso de certificación y empadronamiento, así como productores que operan de manera esporádica. Sin duda alguna, destaca la región del sur de la entidad en la producción de mezcal, destacando los municipios de Almoloya de Alquiciras, Zultepec, Villa Guerrero, Cuatepec, Harinas, Amatepec, Lubianos, Tejupilco y Tlatlaya. En este sentido de vocación mezcalera mexiquense, tiene profundas raíces y, sobre todo, el movimiento generador de desarrollo en la región antes mencionada y en diversos municipios, por lo cual es necesario que, dentro del andamiaje jurídico estatal, se proyecte una ley específica en la materia que dote a los productores de herramientas y elementos que permitan dar certidumbre legal y administrativa y evitar situaciones como las que se presentaron con anterioridad, específicamente la que se dio con el Consejo Regulador del Mezcal de Oaxaca, al demandar a los productores de la entidad, dando por resultado no poder acceder a la certificación de la NOM-070. Después de un proceso largo, se desistió de la demanda, pero los productores mezcaleros mexiquenses quedaron cruzados durante un tiempo para poder acceder a la certificación, pues ya existían 15 municipios con la denominación y, de momento, entre el proceso de sustanciación que terminó en septiembre de 2023, no ha podido reacreditarse. Sin embargo, este tema no es excluyente para normar la actividad en aras de contar de nuevo con la certificación 070. Se contemple la denominación de origen de esta manera. Desde el Partido del Trabajo, concebimos la idea de dotar de manera integral un ordenamiento que permita generar las condiciones necesarias para el desarrollo, comercialización, investigación y fomento de la producción del mezcal en la entidad, beneficiando de manera virtuosa a los productores y a los consumidores. Por lo cual, con la expedición de esta ley, se pretende abordar tres aspectos fundamentales dentro del contexto mezcalero mexiquense, buscando cubrir la totalidad de las posibles cuestiones que surjan para quienes participan en la elaboración de esta deliciosa bebida. Con ello, se podrá asegurar que las familias que participan en su elaboración puedan llevar a cabo los procesos de producción y comercialización de una forma más sencilla. Pues es importante recalcar que esta legislatura ha desarrollado diversas acciones para el fomento y la conservación de la producción del mezcal mexiquense. Tal es el caso de los recientes puntos de acuerdo para que las autoridades den celeridad y seguimiento al desistimiento por parte del Consejo Regulador del Mezcal de Oaxaca, así como un fideicomiso por parte de la Secretaría del Campo y, por supuesto, una iniciativa ya presentada para el desarrollo y fortalecimiento del mezcal mexiquense por parte de la diputada Carla Aguilar. Prueba de que es una imperiosa necesidad legislar a favor del mezcal y productores mexiquenses. Es cuanto, presidente.